Escollanos Medicamentos Biológicos es una compañía con más de 18 años de experiencia al servicio de la salud, totalmente comprometidos con el prestigioso cuerpo médico y pacientes. Actualmente, Escollanos Medicamentos Biológicos mantiene presencia y atención a pacientes por medio de nuestra estructura a nivel nacional con agencias en las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta, Santo Domingo y Ambato. Siempre comprometidos por ofrecer la más completa gama de productos e insumos médicos de manera integral. Escollanos Medicamentos Biológicos realiza una gran inversión para disponer del portafolio más amplio de productos e insumos para las diferentes terapias integrativas. Actualmente, Escollanos Medicamentos Biológicos cuenta con más de 50 profesionales altamente calificados de diferentes especialidades que dirigen las áreas de nuestra compañía cumpliendo con rigurosos estándares de calidad. Participamos activamente de la actualización y formación de cientos de médicos por medio de nuestros congresos y seminarios y visitas académicas a varias instituciones en países como Colombia, España y Alemania con el apoyo de nuestros aliados y socios estratégicos. Disponemos de una farmacia con capacidad para preparar fórmulas magistrales, homeopáticas y hortomoleculares para uso humano y veterinario en sus diferentes presentaciones farmacéuticas dirigidas por un equipo de bioquímicos farmacéuticos altamente especializados. Actualmente, estamos registrando todo nuestro portafolio de productos en países como Chile y Perú, donde pronto abriremos nuestras puertas para seguir llevando salud y bienestar a miles de personas. Diariamente crece la aceptación de las terapias biológicas y millones de personas en el mundo prefieren tratamientos con medicamentos homeopáticos, productos naturales y suplementos nutricionales para tratar sus enfermedades. Somos en la actualidad la compañía más completa del país en el abastecimiento de este tipo de productos. Escollanos Medicamentos Biológicos es su mejor opción.